¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la isla de la ciudad! ¡Soyan! ¡Gracias! 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 Y por esta tarde vamos a estar con la palabra, por la vista de la voz. ¡Segurado! ¡Maldadro de señores de la voz de la voz! ¡Maldadro de la voz! ¡Gracias! ¿ guey de Cuba? ¡gocion! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!